Que también ya dice López Obrador que ya se acabó la corrupción. Ah, bueno, pues fíjese que anoche en el programa que tengo en Latinos, nuestro colega y gran amigo Claudio Ochoa presentó un reportaje en el que revelamos que uno de los personajes más polémicos de la 4T, uno de los más activos propagandistas y defensores de López Obrador, desde que se ostentaba como periodista y luego, pues obviamente de premio, recibió ser el director de todos los canales de televisión y radio del gobierno. Genaro Villamil, ex reportero de proceso, obradorista de toda la vida, hoy funcionario público. Bueno, Genaro Villamil resulta que durante estos cuatro años de gestión ha tenido una enorme cantidad de irregularidades. Ha desviado dinero, cometido desfalcos, licitaciones amañadas y las famosas antenas fantasma, sí, antenas, torres de antenas de transmisión, él es el encargado de la radio y la televisión del gobierno, torres de antenas de transmisión que se licitaron, se pagaron y no existen las antenas fantasma de Villamil. Bien.